¿Fue ese Ritz el que dijo también lo de los mariachis? Que, ah, si quieren cantar, todo el tiempo gritando allá como en México. Sí, hay una entrevista donde lo comentan. Lo que pasa que es que ahora sí que en México, sobre todo el mariachi o la música ranchera en general, pues no sé si todos, pero no todos. Obviamente algunos sí entienden sus voces, pero suelen cantar con vocales muy abiertas o gritando casi, casi. Entonces por eso es que sienten que se lo estiman o sienten que el siguiente ya no traen voz y piensan que es normal. Eso no es normal, totalmente anormal. O que sienten que conforme empiezan el concierto, al final del concierto ya casi no tienen voz. Entonces tampoco es normal. Ah, pero quieren creerse lo más chido. No hay tiempo gritando. Entonces tienes que saber controlar. Entonces Seth, en esa entrevista, puso ejemplo el canto de los mariachis. Hace mucho, fue como un ochenta y tanto de eso creo. Pero fue porque dijo, si tú quieres todo el tiempo cantar abriendo la vocal demasiado, pues te vas a lastimar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir No ocupa abrirla tanto. Ahí estoy en una buena línea. Tampoco se trata de A menos que cantes algo más clásico. Sí, un bel canto. Es encontrar ese punto. Ahora, siempre puedes Brincarte o saltarte las reglas Pero primero tienes que conocerlas. No puedes saltarte algo que no conoces. O sea, saber el por qué quieres hacer esto. Ahora voy a hacer una vocal más abierta Pero porque tú lo estás eligiendo. Quiero meter más fuerza. Quiero que se escuche gritando. Entonces voy a abrir la vocal. Pero que seas consciente de que lo estás haciendo. No que sea lo único que tu voz sabe hacer. Ajá, no porque tu cuerpo decida por ti. Exactamente. Ahí es donde no tienes control sobre tu voz. Entonces tienes que saber el por qué lo estás haciendo. O esto toma tiempo. Entonces tienes que entrenar. Tienes que ser consciente. Etcétera, etcétera. Si quieres cuidar tu voz. Si quieres mejorar vocalmente. Si quieres que tu público agradezca más Lo que está escuchando. O si quieres darle una mejor, en este caso, Una mejor presentación, ¿no? Sí, que también eso es subjetivísimo, ¿no? O sea, tenemos grandes cantantes Para ojo público, pero no son tan buena técnica. De hecho, hiciste un ejemplo en un en vivo Que había una diferencia entre cantar bonito y cantar bien. Exactamente. Hiciste el ejemplo de Melisa Matisse, si no mal recuerdo. Ah. Que ella tiene muy, muy linda, muy, muy suavecita, muy dulce. Pero no, tiene la mejor técnica. Incluso yo, antes de investigarla tanto, Pues veía sus historias antes de cantar Y estaba comiendo pizza con chile y un chavo de cosas, ¿no? Y yo me quedaba, no, Melisa. Lo que se sabe es que, sí, es el que cante bonito O el que un cantante guste. Por ejemplo, a mí me gustan mucho sus cantantes. Vaya, la voz de un cantante. Bueno, el punto es que, y no precisamente son los mejores técnicamente. Sí, como Alejandro Sanz que decíamos ahorita. Sí, por ejemplo, yo escuchaba mucho a Ricardo Arjona Y tampoco técnicamente no es el mejor. Escucho a Luis Miguel, técnicamente es mejor que ellos. Pero necesitas mucho control de tu voz O ser, en teoría, también súper dotado, en cierta forma, Para poder hacer lo que él hace, ¿no? Sí. Entonces, hay cantantes que son muy buenos, Pero no precisamente tienen la mejor técnica. Mencionas a Melisa. Melisa tiene una voz muy bonita. Personalmente me gusta, me gusta mucho. Pero técnicamente no es la mejor. Eso no significa que lo haga mal. Significa que es una cantante natural Que con lo que sabe hacer con su voz Vaya en su rango, lo hace bastante bien Y lo domina bien. Sí, con las herramientas que tiene, sabe proponer Algo hasta los límites que ella misma conoce. Y está perfectamente bien. Sí, porque no la vemos haciendo belto Cantando canciones muy exigentes. Inclusive su repertorio es bastante... Yo quería no decir monótono Porque tampoco se trata de eso. Pero los recursos que utilizas son bastante en una línea, ¿no? Sí, y está bien porque si tú tienes X o Y rango, pero lo dominas, está perfectamente bien. Si no te lastimas y te gusta ahí, entonces, y te funciona, está perfectamente bien. El punto es cuando tienes problemas, ¿me explico? Ese es el detalle. Si estás en X o Y rango, pero tienes problemas, sientes que te lastima, no te gusta, entonces ahí hay algo que no te late, entonces hay que trabajarlo. Bueno, si haces algo que en este caso, no sé si entren en la verdad, personalmente, me gusta, me gusta mucho su voz, pero cuando tú quieres hacer algo y lo puedes hacer, en este caso vocalmente, y con eso que tienes vocalmente lo logras hacer, entonces está perfectamente bien. También, no sé cómo, no recuerdo el nombre de los otros dos, ellos es... Román y el otrocito. Es el gordito, ah, Román. Sí, Román Torres. Canta muy bien. Y el otro no me acuerdo cómo se llama. De hecho, él salió en la voz, Román Torres, y tiene una anécdota de cómo... Sí, 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 la escuché. Cómo ni siquiera la pasaron en vivo porque se quedó en blanco cuando la tocaba él. Y todos, pues, no cantó nada, pues, le di un shh, así como... Entró en pánico, ¿no? Sí, y canta muy bien. Sí, sí. El otro chico canta muy bien, creo, técnicamente me parece mejor el otro chico. Sí. Sin embargo, la voz de Román tiene algo muy, muy, muy interesante. ¿Qué? Así es. Es como ese, no sé qué, qué sé yo, que tiene una voz que te gusta, ¿no? Sí, con la voz de Joy, de Jesse Joy, que pues hasta la fecha no hemos visto a alguien que tenga el color parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Como esas cosas que de repente salen y nadie lo iguala. Exacto, es como ese, es como el carisma, ¿no? O sea, eso que trae ya... Innato. Innato que solamente fluye, ¿me explico? Entonces, a eso me refiero, cada voz es distinta, cada voz tiene unas cualidades interesantes, ¿me explico? Entonces, no porque uno haga tal cosa, el otro tiene que hacerlo precisamente. Lo principal, una de las cosas principales es conocer tu voz, conocerte, qué es lo que puedes hacer. Sácale provecho, ya. Si a eso quieres mejorarlo, entonces hay que trabajarlo. ¿Me explico? Porque si eso que ya sabes hacer, lo quieres mejorar, pero no lo practicas o no lo puedes trabajar, pues no va a mejorar. Así tú te esfuerces mucho y si no... Pues va a... Puede decaer un poco. Decaer, sobre todo porque, poniendo el ejemplo de Melissa, pues tiene una exigencia de fechas o de... Sí, de fechas de presentaciones que una persona que normal no tiene, ¿no? Entonces, si a eso le sumas que todos los días o uno, dos días sí, uno no... O sea, tú nunca vas a saber cuántas veces vas a cantar a la semana. Exactamente. No, también, pues tu cuerpo es un organismo vivo y, pues, no va a estar así como decías al principio de este episodio. Pues, está complicado, ¿no? Sí, por ejemplo, hay artistas que llevan a su vocal coach con ellos o a su profesor a los conciertos. Abel, por ejemplo, sí, sí, sí. Bueno, Michael Jackson lo hacía con Cedric X y cuando no podía ir por llamada, en una sentación no había... No, pero Michael Jackson sí tenía... Ajá, este... ¿Por qué? Por la exigencia de su presentación, ¿no? Sí. De Weekend, Abel lleva a su vocal coach, a Ron Anderson. En la presentación que tuve en MTV, no recuerdo qué premios eran, creo que eran los premios... Oh, los Grammys, creo que eran los Grammys. No me acuerdo, Laura. Ahí estaba, antes de la presentación, él abrió el concierto, él abrió el programa, sí, el programa, y ahí estaba Ron. Ayana Grande también lleva a su vocal coach. Eminem lleva a su vocal coach. Ok. O sea, no me refiero que a todos los conciertos. Sí, pero de repente, ¿no? Pero tal vez más constante a los que, digamos, tal vez cuando no se sientan bien o sienten como que algo está fallando o no sé, o quieren sentirse más seguros. ¿Pero los llevan para qué específicamente? Para entrenar, o sea, antes de la clase, calentamiento, de la clase, antes de la presentación, calentamiento. Yo creo que para que también lo estuvieran bien. Trabajar la canción, no, 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 si les está pagando. O sea, es su servicio, o sea, pero ya son, ahora sí que son top, pues, cuando te preocupas así por tu, en este caso, por tu presentación o por tu voz, bueno, mereces un reconocimiento porque no cualquiera hace eso. No sé si Luis Miguel lo haga, la verdad, pero ellos, ellos, ellos sí. O sea, está súper padre. Que también está de, o sea, está práctico que lleves a tu vocal coach y que él te vea en la presentación porque pueden ser cosas muy diferentes. Al momento de estar en el escenario, pues, uno tiende a querer buscar más, a entregarse más. Entonces, eso también nos puede llevar como psicológicamente a lo que no coordinemos con lo que tenemos que hacer vocalmente. Puede ser, sí. De hecho, lo que básicamente o principalmente hacen es trabajar en la canción. Porque usualmente, bueno, trabajar en X o Y canción que puede ser compleja, que a lo mejor aún no encuentra la coordinación, puedes trabajarla y tal vez en el momento te ponga a punto y se la haga mejor. Steve Wonder, Cedric, también lo acompañaba en varias presentaciones. Ok. O sea, es muy, muy de mucho reconocimiento, ¿no? Realmente es eso. Ahora no todos lo pueden hacer, creo yo. Pero, pues, siempre está, ahora sí que están las videollamadas, ¿no? O sea, puedes, ah, antes de una clase voy a calentar y voy a tomar una clase y trabajar en la canción para que me salga lo mejor posible. Eso está muy bien.